Vamos a perdonar esta alabanza, pónganse de pie, como hombres guerreros, mujeres guerreras, alabar a nuestro Dios, así huyen los demonios, porque las demoramos nos aportan a las alabanzas, pero vamos a perdonar al Dios que vive, hermanos, denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Gracias a tu Dios! ¡Gracias a tu Dios! ¡Gracias a tu Dios! ¡Gracias a tu Dios! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! Yo les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde, cuantos están alegres, cuantos están alegres, y a su nombre, y a su nombre, damos gracias al Señor por el hermoso privilegio que nos concede de poder exaltarle, y a su hermoso privilegio que nos da, de poder entrar por esas puertas con acciones de gracia, para bendecirle, para adorarle al único y verdadero Dios, al Dios real, que hizo los cielos y la tierra. Puedes saludar con gozo a su hermano que tiene a su lado, y dígale, yo me voy a gozar en esta tarde. Salude a su hermano, y dígale, es hora de adorar al Señor. Padre de nombre al Señor. Gloria a Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Y pensando en esta semana, hay mucha gente que se afanó por hacerse millonarios. No sé cuantos vieron esa fiebre ustedes, y no sé cuantos cristianos también andaban desesperados buscando el número para ganarse el premio mayor. Señor, y es que una cosa tenemos que saber que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en la patria celestial, donde un día moraremos con Cristo. Por lo tanto, hermano, vamos a gozarnos. No seremos millonarios en este mundo, pero somos hijos del Rey de Reyes, y Señoros de señores, y con eso nos basta para ser felices. Cuando dicen amén, con esto vamos a celebrar el nombre de Cristo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alzo mis manos, Señor, me alabo, me adoro y me llamo, Aleluya. ¡Aleluya! 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 Ahora puedes orarle tus propias palabras a Él Tu corazón sabió su voz en adoración Porque en raíz de mi Señor es Señor Que está en este lugar Escribe en decir tu guía Bendito Rey Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo A su majestad A su majestad Dios A Él está la gloria ¡Aleluya! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lóbulos! ¡Lóbulos! ¿Cómo estás? ¡Algo está que llenar! ¡Lóbulos! ¡Lóbulos! ¡Lóbulo está fechaos a las iglesias! ¡Lácula laитайación! ¡Lóbulos! ¡Lóbulo está! ¡Ll 집ina! ¡Ll sublime ningu Relaxa! Y tú no me arrojaré, algo está cayendo a ti, besando en el sol en mí. Y tú no me arrojaré, algo está cayendo a ti, besando en el sol en mí. Y tú no me arrojaré, algo está cayendo a ti, besando en el sol en mí. Y tú no me arrojaré, algo está cayendo a ti, besando en el sol en mí. Y tú no me arrojaré, algo está cayendo a ti. Y tú no me arrojaré. Y tú no me arrojaré. Y tú no me arrojaré, algo está cayendo a ti. Y tú no me arrojaré. 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 ¡Gracias! 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 Ahora otra cosa mejor que declarar su grandes y su fidelidad Que precioso es adorarle con todo nuestro corazón Y recordar que algún día estaremos por los siglos de los siglos Diciendo que Él es algo O declaramos su majestad y su bondad Cierre sus ojos por unos segundos y Piense en ese día cuando estemos frente al Señor Y decirle Señor Tú eres santo Gracias Señor por salvar mi vida Si imagina cuando estemos frente a nuestro Dios y poderle adorar Pero si cuando pueden adorarse ahí con sus propias palabras Y declarar Señor Tu grandeza Señor gracias por fijarte en seres tan imperfectos como nosotros Sin merecerlo Señor porque aún siendo malos Tus ojos se fijaron en nosotros Y estamos agradecidos Señor por eso vamos a adorarte mientras vivamos en esta tierra Por eso vamos a exaltar al Señor Danos la fuerza oh Dios para seguir adelante En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Y amén Gloria a Jesús Feliz Cierre suerte Con esto hemos adorado en nombre del Señor Vamos a dejar a nuestro hermano Vilma Ella prosigue con el servicio Dios No perdamos la comunión con nuestro Señor Porque Él está aquí para libertarnos Porque Él está aquí para sanarnos Yo no creo que Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas Pidámosle al Señor que nos dé la libertad Si hay cosas que nos atan para no poderle adorar Que Él rompa toda cadena del diablo Para que juntos Adoremos su nombre con todo nuestro corazón Dios les bendiga y nuestra mano queda con todos Muchas gracias, bendiga hermanos Demos un aplauso al Espíritu Santo de Dios hermano Antes cuando estábamos en el mundo Descansábamos en las cosas del mundo Ahora que le cantamos a nuestro Rey Espero que nuestra alabanza la haya recibido a nuestro Dios Si lo hacemos de corazón Porque Dios es bueno hermano Así que le voy a pedir a los hermanos que pasen Que van a recoger la ofrenda, los tesoros del Señor En otras tradiciones dicen la limona Dios no es limonero hermano Dios es el dueño y no es la plata Aleluya Vamos a los hermanos Gloria a Jesús Amén Amén spricht Amén ¡Gracias! 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 y con la primicia de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto gloria a Jesús palabras de Jehová te damos gracias Señor Jesús por esa palabra bendita Padre Santo por esas bendiciones que tú nos das cada día Señor porque tú hasta aquí no nos ha faltado el pan espiritual y físicamente Señor te damos gracias Señor porque tú eres el dueño, el oro y la plata Cristo a la gloria bendice a tu pueblo, bendice a tu heredad mi Dios amado bendice esos tiempos y esa ofrenda multiplica el ciento por uno Padre Santo en el nombre de Jesús por las compañeras negocios de mi hermano sean prosperadas y bendecidas papá te damos honra y alabanza Padre Santo te pido Padre Santo que el que nos pudo dar bendícelo también bendícelo con un trabajo Padre Amado en el nombre de Jesús y por lo que nos dan trabajo bendice y que siempre nuestro corazón esté atento Padre Santo para dar todo para tu obra Señor para que pronto tengamos ese templo Señor para que pronto nosotros estemos en un solo lugar mi Dios amado derrámase bendición hasta que sobrebunde el ciento por uno sobre cada uno de nosotros damos con todo nuestro corazón Señor como la vida te dio todo lo que tenía y Jesús no vio lo que dieron los demás sino lo que la vida dio se quedó con todo su sustento pero Dios vio el corazón de la viuda Dios le bendiga y sigamos adelante amén y amén se pueden sentar hermanos hasta aquí ha llegado mi tiempo Dios me le bendiga y vamos a ver cuántas visitas se han congregado más levante sus manos nuevas visitas que han venido gloria a Jesús no tenemos más visitas gloria a Jesús demos un aplauso al que vive amados hermanos aleluya para mí es un prevenido lindo estar aquí sirviendo a mi Dios con todo mi corazón creo que no soy muy amante a este micrófono soy amante de andar en la calle predicando la palabra de mi Dios eso es lo que yo estaba ahí con ese gran frío caminaba, caminaba porque si no se me frisaban las canillas hermanos ahí estaba predicando la palabra de Dios así que si usted quiere congregarse con nosotros ahí estoy en la entrada por la casa la casa Maryland ahí tenemos 70 mil trataditos brillan por la ausencia los hermanos que dicen que pelean por estar aquí hermanos mejor vamos a comencemos de abajo hermano y no de arriba para abajo hermano así que hermanos Dios me le bendiga les exhorto usted quiere tratadito aquí está vamos a predicar la palabra de Dios no pidamos prevenirlos prevenirlos dar el Espíritu Santo es una persona que vive aleluya aleluya mi alma te la va Jesús voy a pasar hermanos Dios me le bendiga si he cometido un error perdóname les amo el amor de Cristo y vamos a pasar a mi esposo de Guatemala y mi hermano en Cristo Jesús 31 casado llevando la cruz Dios me le bendiga hermano un aplauso al que vive hermano mi alma te la va para que nos amamos mi amor gloria a Jesús se den cuenta los hermanos que somos casados Dios me le bendiga amén se mira amén para Cristo se mira muy bonito todo de aquí hermano una sonrisa para Cristo hermano porque es que Cristo le ama aleluya bonito sea él Dios me bendiga amén acaban de ver la razón por la que me casé me confundió con el palabrerío y le dije que está bien no hay problema mañana mismo gloria a Jesús gloria a ser Señor pero no fue una buena elección mis amados hermanos y eso es por lo que la exhortación es siempre verdad que tratemos de mejorar en el Señor siempre porque Dios es el que hace las cosas maravillosas usted y yo no podemos hacer nada maravilloso lo único maravilloso que el hombre puede hacer es entregarle su corazón a Cristo esa es la decisión más sabia es la inversión que los dividendos son de incalculable bendición pero hay que trabajarlo la salvación se trabaja es un trabajo constante es una entrega completa no el 99.999% ¿verdad? porque Dios no es de fracciones Dios es todo o nada gloria sea al Señor nos gozamos mis amados hermanos nuestro pastor Fidel Portillo se encuentra predicando en otra iglesia en este momento vamos a pedirle a Dios ¿verdad? que sea Dios poniendo esa gracia enviando su palabra a donde se necesita ¿verdad? porque todo pecador necesita la palabra de Dios necesita tomarse de la mano de Dios para no tener el gran problema de no salvarse ¿verdad? hay dos eternidades en esta en la vida del hombre la elección es muy fácil se decide por la eterna condenación o se decide por la eterna salvación la salvación está con Cristo la condenación está para los que no están con Cristo o sea la elección es fácil no ocupa de muchos acertivos es solamente ¿verdad? que nos pongamos a cuentas quiero pedir a mis hermanos sugieres que pasen al frente mis amados hermanos en esta tarde normalmente se está recogiendo una ofrenda pro tempo hubieron unas semanas que se hizo la ofrenda para el aniversario de la iglesia Dios bendiga a cada dador de corazón alegre no es para nosotros es para la obra de Dios que ofrendamos esta vez la ofrenda mis amados hermanos va a ser enviada a nuestro hermano José Crisóstomo él ha estado enfermo por mucho tiempo la verdad que necesita tanto de Dios como de la ayuda mía y de ustedes también si Dios le ha bendecido ofrende si Dios no le ha bendecido pues no hay nada que dar verdad pero es totalmente a criterio suyo Dios es el que le va a bendecir si usted ofrenda verdad porque aquí no le voy a decir como la cruz roja que hoy por mi mañana por ti no mi amado hermano aquí es conforme su corazón tenga a bien bendecir la vida de un necesitado gloria sea al Señor mientras mis hermanos van pasando yo quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a todo invitado a toda persona o hermano en Cristo que nos visite por primera vez y muy en especial darle la bienvenida a la madre de nuestro hermano Magno Cermeño su nombre es María Cermeño me encantaría pedirle que levante su mano para darle la bienvenida es una bendición por usted una bendición tenerle con nosotros siéntase en casa porque somos su familia y queremos ser su familia porque muchos dicen somos su familia pero la verdad que con algunos hechos desvirtúan la promesa pero nosotros queremos ser su familia amén gloria sea al Señor tenemos un ayuno programado para el otro domingo mi amado hermano un ayuno